¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A no tono el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días, gracias a todos por vuestra presencia. Estamos hoy en el acto de renovación del convenio con la entidad de la Torta del Cachá. Para nosotros es uno de los actos y de la representación que llevamos a cabo durante todo el año de las distintas empresas que nos ayudan. Digamos, de la que más nos gusta llevar, porque nos encanta producir los productos extremeños, los productos cacereños y qué mejor que uno de los mejores productos que existen, no solamente ya a nivel local, caceres y tomaduras, sino de fañas y materiales eficaces para el mundo. Creo que es uno de los mejores que se ha hecho en el mundo. Nos orgullece muchísimo llevarnos a nuestra camiseta y llamarnos con nosotros a los partidos que llevamos siempre alguna pequeña torta para entregar a los equipos contrarios. Y para nosotros es, de verdad, uno de los mejores productores que tenemos en todo el año. Para nosotros es uno de los que llevamos a este parque. Creo que la torta no necesita ser producida porque ya es conocida a nivel nacional perfectamente. Pero vamos, nosotros queremos seguir promocionándola y dar a conocer la variedad de este producto, que para mí es de los mejores que existe hoy en el año. Nada más, un honor, Javier, y seguiremos en colaboración. Espero que mucho más. Eso espero. Bueno, pues gracias también por asistir. Como ha dicho José Manuel, un año más, el Consejo Regulador de la Denominación de la Torta de Alcázar vuelve a renovar este acuerdo con el caceres de baloncesto. Importante, aunque nos ha dicho José Manuel que la torta de Alcázar se conoce a nivel nacional, se conoce a nivel nacional con el esfuerzo de queseros, con el esfuerzo del Consejo Regulador, trabajando en esa promoción de forma continua y llevando el nombre de la denominación de origen fuera. No hay que parar de hacer esa promoción, no hay que parar de hacer ese trabajo de llevar el nombre de la denominación de origen y por eso los acuerdos que tenemos importantes también en nuestro programa de promoción es el convenio con el Cáceres. Convenio que es el único actividad deportiva que promocionamos y porque evidentemente el Cáceres es un referente, está en la de Oro, evidentemente es uno de los equipos de referencia en Extremadura por el nivel que se mueve a nivel de la división de Oro y es evidentemente uno de los mejores embajadores que tenemos para llevar la torta de Alcázar fuera de Extremadura en sus múltiples viajes por toda la geografía nacional. Por eso renovamos este convenio. A pesar de ser un año difícil, sin público, la mayoría de los centros, otros cerrar la puerta cerrada o sin llevarse a cabo con las dificultades que llevamos, pero seguimos llevando el nombre de torta de Alcázar en la equipación del Cáceres y eso es un referente importante, aprovechando además que este año se retransmiten todos los partidos por televisión y que bueno, es una forma de llegar a otro público que a lo mejor no iba al estadio o no iba a la cancha, pero sin embargo pues sí lo ven en su casa. Así que esa confianza, ese saber llevar nuestro nombre fuera es lo que nos hace llevar a renovar este contrato. ¡Ganón K3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganón K3! ¡Ganón K3! ¡Ganón K3! ¡Ganón K3! Y bueno, solo espero que esto se pueda asustinar una gran parte porque creo que el concepto del Cáceres es un bien necesario. Bueno, dicho esto, bueno, estamos ante un reto muy importante, un partido vital para nuestras aspiraciones, Tanto de salvar la categoría como de poder mirar más arriba. Entiendo que Oviedo es un equipo confeccionado para objetivos similares a los nuestros y por lo tanto creo que el partido de mañana es uno de los partidos más importantes que tiene el equipo en esta primera vuelta. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy dinámico, muy divertido en el sentido de su capacidad para generar puntos, para crear juegos de transición, acciones rápidas, jugadores con mucha calidad en cuanto al ataque y con jugadores con una experiencia de Arteaga que la verdad es que es increíble la calidad que tiene, ya lo sabemos, pero es increíble el estado de forma en el que se encuentra porque recuerda al mejor Arteaga y sin ninguna duda será una pieza clave para Jair de partida mañana. Tiene jugadores con mucha facilidad para notar como son los bases Frey y Spade, Elilla Brown, que el pasado Jair empezaba a mostrar su calidad y un compañero de jugadores que la verdad es que aporta muy mucho, como son más partidos y la verdad es que están casando muy buena sensación en cada partido que les he visto. Parece que tiene la mejor cara a Sele, que ya se ha recuperado de sus problemas físicos de las últimas temporadas y será un partido de máxima competitividad, un partido con muchas cosas del juego y que esperemos a estar a la altura del mismo. Cuando uno entra va a hacer muy bien la categoría y será un buen intervento para todos, para todos los jugadores como el cuerpo técnico conseguir la vista de mañana. ¿Vas a tener mañana a todos? Voy a tener mañana a todos. Espero que a ninguno le pase nada esta noche. Sí, sí, sí. Hemos terminado el entrenamiento. Sí que es verdad que han sido dos días duros y difíciles. A pesar de la buena imagen mostrada, queremos ganar, pero también es verdad que después del confinamiento, el partido con el partido, la atención del partido y no descansar ni un solo día, eso afecta mentalmente. Hay que tener en cuenta que tenemos jugadores que viven solos, que tenemos jugadores que están en las circunstancias que a lo mejor psicológicas necesitan. Mucho apoyo y están en sus casas después de un partido tan duro como el de Columnia y no tienen a su familia para ponerse. Eso es algo que afecta. No hemos descansado ningún día porque no es trabajo y no podemos descansar. Eso es algo enfático mental importante. Yo creo que la física la vamos a compensar, pero es verdad que necesitamos mentalmente y anímicamente estar más fuertes. Son circunstancias muy especiales en las que vivimos en estos momentos en la sociedad y eso creo que afecta. Espero que para mañana esa inyección, energía y el ánimo que te ponga que dar una victoria nos pueda ayudar a todos para venir con la sonrisa. Algo ha mencionado algo. Estaba el tiempo que ha mencionado el equipo que llevaba muy pocos entrenamientos para Columnia en estos o cuatro días. Sí, siempre. Hay que decir que tú cuando preparas un partido con tan poco tiempo con el de Columnia tienes que ser más simplista y nada más específico. Pero ya tuvimos alguna pincelada de lo que también queríamos recar a Oviedo. Creo que las sesiones más allá de que ha habido sus altibajos y ha habido que apretar al personal y ha habido que levantar las cabezas, creo que hemos llegado hasta donde queríamos llegar de cara al partido de Oviedo. Creo que el equipo llegará bien y que hoy hemos realizado un buen entrenamiento. Es cierto que ahí nos ha puesto más y mañana hacemos lo que queremos. Y algo que no se puede olvidar nunca como jugador, que es jugar a la Montefi. Somos unos privilegiados, esto es algo que se dice siempre, pero es que es la realidad. Nosotros salimos allí a jugar a la Montefi. Eso es nuestro trabajo. Y si hay tres partidos en siete días, yo cuando jugaba a mí dame tres partidos, a la tempa de hacer otra cosa que a jugar. Entonces espero que eso desrecuerde de dónde vienen y dónde están y dónde quieren hacer. ¿Han analizado ya en fríos partidos del viernes? Hoy escuché tu primer balance, nada más terminar el partido. ¿Han analizado ya en frío? ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, creo que estamos más cerca de la línea que estábamos llevando antes de todo este confinamiento, de todo este parón en el partido de Valladolid. Es verdad que hay un pequeño retroceso por estar en Messi jugar. Pero digamos que seguíamos en esa línea, seguimos en esa línea. Yo creo que el equipo estaba creciendo, ha habido una recesión y ahora está como que han vuelto a arrancar. Hemos vuelto a arrancar. Entonces yo solo espero que realmente estos tres partidos nos ayuden a poder seguir teniendo esa identidad. Sé que es difícil, que es una situación muy complicada, pero bueno, tenemos que conseguirlo. ¿Qué tú quieres? Diría que ahora nos está cansando un poquito, nos está cansando un poquito. Y yo creo que es una situación anímica, una situación anímica, más que física y táctica, anímica. Te generas ciertas dudas, un 26 días sin jugar, juegas un partido, llegas tarde al partido. Es cierto que hicimos 6 kilos, los 6 primeros que estaban bien ejecutados, o al menos de los 6, 4 estaban muy bien ejecutados. Y luego ahí nos vinimos un poquito abajo. Entonces yo creo que antes era más claro, antes del parón era más claro cómo queríamos hacerlo. Pero todavía sacamos esa garra, porque es un equipo que tiene orgullo, es un equipo que es muy convencido y que quiere ganar siempre. Pero nos damos al 100%. Mañana es un buen día para quitarnos todas esas dudas del medio, ¿no? Y luego tenemos que ir a Lugo. Pero bueno, es que es la de Bolo. No creo que nadie piense que haya un partido fácil. Vamos, nadie, ya te aseguro yo que nadie lo piensa. Ni de un grupo ni de otro ni de otro. Ni de un grupo ni un juego. Sabes, el hecho de que habéis dado tanto tiempo parado y que encima el primer partido sea que uno de los equipos más físicos de la competición, ahora que tengáis tanto partidos en tan poco tiempo ¿crees que va a ser bueno porque vais a coger otra vez rápido el ritmo o que podré pasar a facturar? no, no debería pasar la factura no debería pasar la factura porque todo lo que se hace en ese árbitro está muy calculado está muy planificado y al final son tres partidos es más mental es que es una cuestión más de adaptarte a una situación nueva yo creo que mañana es un día clave eso es la realidad mañana es un día clave pero pase lo que pase mañana todavía queda mucha temporada por delante es verdad que un partido como el de mañana te invita a tener confianza en lo siguiente, lógicamente y que eso ayudará a que el equipo esté en mejores condiciones pero no debería aceptar no debería aceptar más allá de jugar los partidos jugamos el viernes hemos planificado muy bien estos tres días jugamos mañana viajamos el jueves no te da tiempo nada más que a Armando, a Javi y a mí a estudiar el triple del que estudiamos en el mismo tiempo los jugadores al final están muy protegidos intentamos que siempre estén en las mejores condiciones ayudarlos en todo que físicamente no dé falta de nada en cuanto a recuperación y yo espero que no nos pase en la actual de verdad y si pasa evidentemente habrá cuestiones por las que hayan pasado las analizaremos si ha sido fallo nuestro si no ha sido fallo nuestro si es cuestiones naturales y ya está pero espero que mañana la gente esté muy metida la gente esté muy motivada y que la gente esté comprometida con lo que le haces claro no sé si entendéis el motivo por el cual no se le está dando pero yo te voy a contestar evidentemente el presidente dirá la institución pero yo te voy a contestar y quiero ser muy claro yo no lo entiendo no lo entiendo ¿de acuerdo? pero yo soy el trabajador de la gente me dedico a entrenar y a intentar que nuestro equipo pueda lo mejor posible que estos jugadores mejore lo mejor posible pero yo no lo entiendo no quiero ponerme a comparar porque no es justo porque también la gente necesita trabajar y quiere trabajar pero yo personalmente Roberto Blanco no lo entiendo y estoy seguro que con 500 personas en el multiuso hay más seguridad que en cualquier otra circunstancia del ámbito social que hay porque veis como es nuestro país no quiero meterme donde no me llamo pero es evidente por eso digo que Roberto Blanco no lo entiende a partir de ahí echamos muchísimo de pena a nuestro equipo y estoy seguro que en un partido como el Día de Coluña no te voy a decir que hubiésemos ganado porque eso es imposible de saber pero estoy seguro que nos hubiesen ayudado y mucho en muchos aspectos y en muchas circunstancias creo que ha sido bastante claro la pregunta que habéis hecho de que no entra público en el pabellón bueno tenemos que decir que existe una norma en la cual estamos haciendo una fase en la que no se permite público en los espacios deportivos tratados dicho esto hay que cumplir las normativas estamos por cumplir las normativas creo que el club ha demostrado ya en muchas ocasiones que prioriza la sanidad y la ocupación por el sistema sanitario ante todo pero yo entiendo que las normas y las leyes son flexibles evidentemente en un parque cerrado no puede entrar público según la fase en la que estamos pero yo creo que en toda regla hay una excepción y en tanto estamos en un pabellón que es muy voluminoso que tiene un volumen de aire grandísimo con las puertas abiertas que hemos dicho que podemos tener toda la parte de arriba de las puertas de emergencia abiertas que haya ventilación de aire 500, 70 personas con mascarillas y cumpliendo las especies de seguridad creo que no habría problema pero dependemos de que entiendan esto y nos hará hacer esta excepción a las reglas que es la que está en funcionamiento y la que cumplir y la cumpliremos por supuesto el club ha hecho un esfuerzo para intentar que mañana no viese público si, si nosotros continuamente estamos dando informes mandando todo lo que tenemos para que se cumple toda la normativa intentando que la aficionación que con nosotros porque ha hecho Roberto porque el baloncero sin público no tiene sentido ni para ellos deportivamente que apoyen el equipo económicamente ni en ningún sentido entonces creo que el equipo de la ciudad de Cáceres se está perjudicando bastante en este aspecto estando en el pavión que estamos claro que el equipo a las otras más vacallos con otros más chicos que a lo mejor sería distinto pero yo creo que todas las leyes tienen que ser flexibles y este es un caso particular que se podría en este caso ver perfectamente Cáceres 20 negros unidos son cáceres 20 negros unidos son cáceres 20 negros unidos son cáceres vengo de un equipo donde hace brillar agente de la cantera o de la NBA con dinero puedes hacer el equipo estelar ¡Suscríbete al canal!